Estamos trabajando junto a la Junta Parroquial. La Junta Parroquial ha hecho un esfuerzo y sigue desarrollando proyectos y acciones tendientes a fomentar la producción agropecuaria de acá de la Parroquia de la Asunción. En fechas anteriores, como les consta a ustedes, también hicimos la entrega de 6.000 plantas de café, porque consideramos que la Parroquia de la Asunción, de tiempos atrás, una de sus fortalezas, una de sus potencialidades, es precisamente el cultivo del café. Y hay que volver a trabajar en eso. Entregamos 6.000 plantas, hoy estamos por entregar 2.000 plantas más de café. Y eso debemos hacer conciencia internamente nosotros. Y la prefectura y su prefecto, Paul Carrasco, está empeñado en eso, en fortalecer la producción agropecuaria, en generar empleo. ¿Y cómo genero empleo? Incrementando la producción agropecuaria. Vamos a necesitar más manos de obras para sembrar el café. Ahora venimos con este proyecto que es la producción de plantas de hortalizas y también un vivero de plantas frutales, de café, de capulí, etcétera, para revitalizar nuevamente esa producción de la parroquia. Nosotros hemos visto que la gente cada vez se va despechando de cierta manera de la producción porque no existe el apoyo. Pero gracias a las gestiones del presidente de la Junta, que nos buscó y encontró en nosotros un soporte para los proyectos que él venía emprendiendo, hemos venido a dar recursos, hemos venido, como en este caso, venimos con semillas, venimos con sustratos, bandejas. Y adicionalmente, como política de agroazúa, venimos con procesos tecnológicos, pero de bajos insumos, de bajos recursos, que hacen que se mejore la producción agropecuaria agropecuaria y que a su vez las personas lleguen a lo que decíamos, el fin último de todo proceso productivo, es obtener ese dinero con lo cual la gente subsiste y mantiene a sus familias. Nosotros como Gas Parroquial este año nos hemos propuesto trabajar en el área productiva y lo estamos haciendo así, como dijo el compañero presidente conjuntamente con ustedes. ¿Quién no recuerda hace 15, 20 años de atrás, o hasta un poco menos, cómo era la asunción en el tema de café? Nosotros no era solo de autoconsumo, hasta se enviaba a otros lados, venía gente, recordarán, a comprarnos el café. Así era. ¿Y por qué no podemos volver a hacer lo que fuimos antes? Un potencial en el café. Monto del convenio. El monto del presente convenio es de 8,881 dólares. Todo esto está desglosado en el invernadero, en la madera, en el sistema de riego, en las fondas de sustrato para la siembra de café, la asistencia técnica por parte de la Junta Parroquial. Mientras que la empresa AgroAzoy, el plan de capacitación y asistencia técnica, las 400 bandejas de germinación, la semilla de hortalizas, los dos sacos de sustratos, mil plantas de hortalizas y dos mil plantas de café. Además, también se pondrá a disposición del gobierno parroquial de la Asunción un puesto de comercialización con todo el mobiliario en la feria de agroproductores que lleva adelante la empresa AgroAzoy, la misma que se encuentra ubicada en Cuenca, frente a la empresa eléctrica. Porque eso es lo que queremos nuestra gente. Nuestra gente necesitamos empleo, necesitamos trabajo. En esta crisis necesitamos estar más unidos que nunca, trabajar en coordinación. Y nosotros, nosotros los campesinos, todos los que estamos aquí, necesitamos el apoyo de las instituciones para sacar adelante a nuestra parroquia, a nuestra provincia. Porque si no tuviéramos a los agricultores, no tendríamos la comida para servirnos. Por eso es que al agricultor, quienes vivimos en la ciudad, tenemos que darle gracias tres veces al día. Desayuno, almuerzo y merienda. Esto es un círculo en donde el que produce, produce más, mejor y recibe el precio justo. Y el que compra, el que se beneficia, recibe un producto sano, bueno, que le va a ayudar también para poder seguir haciendo su trabajo en las áreas en las que se dedique. Sí, es un buen proyecto ahorita lo que está haciendo es el invernadero, porque aquí en la parroquia madura todo, todo, madura el café, las hortalizas, el banano, el maíz, todo. No, como decir, es un paraíso. También nos han dado unas plantas de limones, naranjas, todo lo que ahorita se está produciendo. Gracias.